muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo gameplay de un nuevo juego fallout 4 llevaba tiempo con ganas de de echar un rato en el yermo muy fan de la saga me enganche en fallout 3 y la verdad es que le echo un montón de horas me encantó por desgracia justo cuando lo acabé ya había salido el new vegas porque lo comencé tardío y me saturó la verdad no empecé el new vegas pero dije necesito parar porque era más de lo mismo en el fondo y nada no lo podía seguir con tanto así que la verdad que lo dejé ahí no lo volví a continuar y dije bueno pues vamos a esperar un próximo fallout 4 y aquí está ha coincidido con la salida de otro grande juego por eso bueno voy a jugar con un poco de retraso pero en fin ha llegado el momento le he cargado varios mods para mejorar temas gráficos que donde beteza se queda un poco más anclado y me está avisando de que los logros van a estar desactivados ya comencé una partida para ver si no me claseaba con los modos pero bueno me da igual estoy en pc y no me va a los logros que me interesan son los de la playstation network así que nada vamos a comenzar también os diré que éste estos gameplays de fallout 4 no serán todos comentados porque muchos de ellos jugaré como me pasó con metal gear los jugaré por la noche los días así que me quiera contar un poco más tarde y en ese momento pues no podré comentar pero bueno tampoco tampoco importa el caso es echar rato haceros llegar el juego que veáis qué tal luce y nada en las veces que pueda comentar la que no pues no la guerra la guerra no cambia nunca en el año 1945 mi tatarabuelo que estaba en el ejército se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto su deseo se vio cumplido cuando eeuu acabó con la segunda guerra mundial tras lanzar bombas atómicas sobre hiroshima y nagasaki el mundo esperaba el apocalipsis pero entonces se produjo un milagro comenzamos a usar la energía atómica no como arma sino como fuente de energía prácticamente ilimitada la gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción robots domésticos coches con motores de fusión ordenadores portátiles pero entonces en el siglo 21 la gente despertó del sueño americano años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes el mundo se colapsó la paz se convirtió en un lejano recuerdo ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total tengo miedo por mí por mi mujer por mi niño porque si algo me enseñó mi paso por el ejército es que la guerra la guerra no cambia nunca bueno interesante actores reales la guerra no cambia nunca esta noche vas a arrasar en el veterans hall cielo de verdad lo crees por supuesto ahora termina y deja de acaparar el espejo vale bueno aquí tenemos un editor de cara estas son las digamos predefinidas vale es mi turno gran dujon un mazurman el berri bueno pues la verdad que me había enredado mucho no soy de usar mucho los editores la verdad compresión atlética siempre forever escucho mi zayina ahí está bien bueno vamos a dejarlo así ¿qué pasa Nora? cariño ¿por qué no vas a ver si el desayuno está listo? la estamos mandando pues no voy a ir voy a inspeccionar la casa fuera a ver cuando revelamos las fotos de las vacaciones la guerra no cambia nunca cuánta razón si tengo un niño ahora voy a verte son se llama igual que el hijo del del de heavy rain si no me equivoco especial me pregunto me pregunto ¿qué será son de mayor? especial para bueno lo que no hayáis visto nada de la saga son las iniciales de cada una de las habilidades en las cuales debes de especializarte cuando eres adulto si vas a ser un científico un guerrero etcétera bueno joder grognak el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé mi favorito podría haber cogido la taza por lo menos escuchar el sorbet así pero sin coger la taza vaya tela más de lo mismo el periódico igual ¿no te puedo parar? cariño mírate ¿cómo ha podido tener tanta suerte una chica como yo? ah parece que alguien ha evacuado ay ¿qué pasa son? al principio estaba nerviosa pero Codsworth se da muy buena mano con Sean Codsworth disfrute de su café señor anda él lo cambia por mí qué pasada la nevera son mis Nuka Kola muy bien Nuka Kola bien fría calendario 2077 octubre uy casi coincide con nuestro mes ¿puedes ocuparte tú? ¿y con qué vaso? será el vendedor ese viene a buscarte todos los días ¿con qué vaso he bebido? por favor ¿alguien me lo puede explicar? a ver ¿tú quién eres? buenos días soy de Voltec Voltec refrescame la memoria suéltame el rollo no sé qué quiere vender no lo compro buenos días buenos días vamos a ser polite no hay más que mirar al cielo no puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted llevo días intentándolo es un asunto de máxima urgencia se lo aseguro que está en verdad por aquí estoy y si no quiero hablar con usted entonces me alegra que me hayas encontrado y que está importante ¿qué es tan importante? venga nada menos que todo su futuro por si no se ha dado cuenta un seguro este país va a cuesta abajo y sin frenos disculpe la expresión me temo que el gran petardazo es es inevitable y podría producirse antes de lo que cree no sé si me entiende bien sé que es un hombre ocupado así que no voy a robarle mucho tiempo el tiempo es un bien valioso he venido a decirle que por el servicio que su familia ha prestado a este país ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local venga el refugio 111 vale una de las mejoras que he hecho ha sido aumentar los diálogos yo creo que está funcionando o no lo sé es que tampoco puedo comparar pero hay sitio para toda mi familia verdad tengo cosas que hacer y lárguese suena genial vamos a asegurarnos de que toda la familia cabrera pero hay sitio para toda mi familia ¿verdad? por supuesto por supuesto salvo su robot naturalmente de hecho su acceso ya ha sido autorizado solo haría falta comprobar unos cuantos datos no queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total solo será un instante puente más más cerca del refugio salcamos me muero a ganas vuelvo en otro momento muy bien adelante bueno como al fin y al cabo van a pegar petardazos no vamos a ser groseros muy bien adelante fantástico fantástico bien veamos vale formulario de registro fuerza poder físico bruto capacidad de carga vale esto es importante porque vamos a tener que llevar millones de mierdas vamos a a ver ahí 7 7 y tenemos 21 en teoría la media es 3 vamos a poner 4 percepción vamos a poner 3 la media resistencia otras 3 carisma de momento lo vamos a dejar con 1 porque y luego le asignamos los puntos que nos sobren punto de experiencia obtenido 4 para subir más rápido agilidad punto de acción con bats suerte salud total vamos a darle 4 vamos a meter otro en fuerza precisión agilidad vamos a dar la carisma 3 venga y vale vamos a meter la resistencia que al principio será importante imagino ah vale perdón falta el nombre avanzo perfecto eso es todo voy a llevar esto al refugio felicidades por haberse preparado para el futuro gracias de nuevo es por estar tranquilo si bien se merece un poco de papeleo cariño por Sean y por ti haría lo que fuera buena respuesta tengo mis momentos es algo temprano para beber hay mi carro eh Codsworth ya has oído a Codsworth ve si se quita el puto medio Sean requiere su atención personal un hijo necesita a su padre ¿qué pasa? ¿qué hacen los hombres más importantes de mi vida? gira un poco el móvil le encanta eh cómo está mi pequeñín mucho mejor, ¿eh? oye después de desayunar podríamos ir al parque un rato parece que va a ser bueno venga va me voy a resistir al béisbol si estaría bien pero solo hoy señora deberían venir a ver esto Codsworth ¿qué pasa? seguido por si seguido por destellos destellos cegadores Codsworth sonidos de explosiones estamos intentando confirmarlo ¿qué? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? tenemos tenemos informes que repito tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Persilvania escuche Dios mío señor tenemos tenemos que ir al refugio ahora mismo tengo a John vamos joder porque te has girado rápido vamos tú pavila en línea le da el carraco ¿eh? ¿puedo llevar la moto? hey venga no pinta nada mal la vegetación solo podría ser mejorable pero está bastante bien necesitamos entrar estamos en la lista niño hombre adulto mujer adulta bien gracias buena suerte señora ay que pasa Dios nos ampare a todos ustedes dos síganme vamos ¿qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado? hacemos todo lo que podemos no se detengan es gracioso que no me han preguntado ni el nombre ¿no ha estado el avión? caballero debemos enviarle abajo al refugio suba a la plataforma suban a la plataforma en el centro venga voy ya casi estamos todo va a salir bien os quiero a los dos nosotros también te queremos oh Dios mío y el niño como le ha sujetado pero indígena agárrate vámonos que viene hombre algo nos ha dado ¿estás bien? por favor que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada no se preocupen vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar el refugio 111 un futuro mejor bajo tierra entonces solo tenemos que sí solo suban por las escaleras por aquí que todos los residentes abanen de forma ordenada sí disculpe hola una vez cerremos el refugio todos nos iremos conociendo mucho mejor por aquí por favor hackeo un escáner acérquense a la mesa y cojan un rey es por aquí no podemos seguir avanzando hasta que se pongan gracias y ahora qué sigan al médico les mostrará el camino muy bien ustedes tres siganme oiga este es nuestro nuevo hogar es una de nuestras instalaciones más modernas no es que las otras sean malas claro ha desaparecido nuestro hogar todo lo que teníamos mi madre y mi padre estaban en Washington cuánto tiempo cree que estaremos aquí circula ya hablaremos de todo eso en orientación hay unos detalles médicos que debemos atender antes solo estoy tachando los nombres de los que entran preparado para el futuro ¿verdad? tiene una familia adorable espero que se sienta como en casa entren aquí y pónganse el traje del refugio ¿quién es mi chiquitín? no me alejaré mucho estaré por aquí bueno vamos a hacerle caso al doctor cápsula activar la cápsula nos descontaminará y despersonizará antes de que se adentre nada más en el refugio tranquilícense es el momento de emprender una nueva vida bueno año 2077 hemos iniciado bastantes vitales del ocupante normales proceso finalizado en 5 4 3 2 1 paso a control manual suspensión bueno mi mujer sigue por allí con el niño ¿qué? ¿cómo que es esa? estate quieta vale esto no puedo salir de aquí ¿no? oye 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 deja a mi mujer y a mi hijo no hijo de puta no a toma por culo pues ya está viudo tú desgraciado me queda con tu cara vale 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 Bueno, vamos a ver que ha pasado por aquí Fuera del tiempo ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! Encontraré al responsable Y traeré a Son de vuelta ¡Ey! Ha pillado la alianza ¡Oh, Dios! ¿Por qué haría esto, Volte? No me creo que solo quede yo ¡Hola! ¿Hay alguien? Vale, no me dejan abrir el resto Vale, esto es muy común dentro del yermo Encontremos ordenadores para Ver notas, un poco de la historia Y poder desbloquear ciertos Accesos O cajas fuertes Vale, estaba ocupante de Kassula Vacía Señor Callahan Señor Callahan Señor Abel ¡Hanzo! Aquí estaba yo C7 Ignora y Sound Kassula 6 Vale Vale Vale, aquí hay más Vale, esto es el guardado Quiero saber el menú Para poderme equipar el martillo Vale, aquí tenemos para podernos ver en Otra vista El salto Vale, esto parece ser un inventario rápido Vale, pues de momento no tengo acceso a ninguno Al inventario ¡Ey! Una mutaracha, ¿no? ¿Se llamaba? ¡Ey! Un estimulante Mío Registro Parece interesante Última entrada A ver Vale Bueno, nosotros nos enfrentamos Pues a la apertura Vale, por lo que sabéis Ha habido un motín Porque no había suministros suficientes Y... Y nada, pues A través del motín Se han largado Vale, parece ser que Mira En el archivador Hay cigarrillos Y... Eso lo dejaremos No hace falta abrir Y una vez que abres Te muestra Que es lo que hay Sino directamente Te muestra Lo que hay dentro Mira Pegamento mágico Y botella de Nuka-Cola Eso puede parecer interesante Ataco y me cobro Vale Bien Bien, carne ¿Con carachas Gigantes? ¿Qué demonios? Bueno Bueno, es curioso Que después de haber ido un motín Y... Y... Que toda la gente He salido corriendo Dejase un estimulante por ahí Y una Nuka-Cola Pero bueno Vale Vale, sí Tengo que ir por esa puerta Pero déjame primero Aquí no hay nada Aquí no hay nada Evidentemente El escritorio Nada ¡Anda! Un juego Es el Donkey Kong Hostia, pero este tira petardazos Ten cuidado El casco El casco Vamos por el casco Ah, era una protección momentánea No, no, no No Ah, es una cinta Coño, otra transportadora Mierda Oh, me ha quedado una vida Curioso Me vas a dar, ¿no? Bien Ah, vale Cuando tienes el traje No puedes Subir Y ahora ¿Qué hay que hacer? Bueno Ay, me lo he pasado Qué ilusión No, no Ya está Venga Había un ranking De los 10 mejores Yep Por aquí Uf Al suelo Ni pesarlo Otra cucaracha Otra cucaracha ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Tú no vueles pa' acá, eh Eh ¡Squerosa! ¡Squerosa! Quiero las manos Esto es lo que queda Bien, estimulantes a tope Ojo, una pistola Ya empezamos a... Vale Nada en la cómoda Más cigarrillo No tengo horquillas Vale, horquillas es algo que se usa para... Para poder abrir cerraduras Cuanto más niveles... ¡Ah! Aquí estoy, aquí estoy Estaba escuchando bucarachas Horquilla, horquilla No creo que pueda abrirla Joder Maestro, necesito Vale, ya puedo acceder a mi inventario Carne de mutaracha Tal, no sé qué ¿Qué hace puta? Vale, una cosa muy importante Es que si como carne de mutaracha Y todas las mierdas varias Que te puedes encontrar por el yermo Te mete radiación Así que hay veces que... Mierda Mierda Ya accedí al menú Pues no sé Porque ahora con el cuadrado Lo que hago es recargar ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Ah, está en la zona inicial De la caja de herramientas Ahí está Que ahora sí se ha abierto la puerta ¡Eh! Joder ¿Veis como va a aplicar radiación La cabrona? Interface pitboy Necesaria para la secuencia cíclica De la puerta del refugio Que necesito un pitboy Ah, vale Bueno, aquí estoy yo Tenemos Vale Izquierda a derecha Cambiar las secciones Tenemos el estado El especial Que son mis habilidades Y extras Que no sé qué Ve para salir del pitboy Y vale Con los gatillos inferiores Me muevo Vale Tengo el arma Actuendo Ganaría Percepción Esto es lo mismo Con lo cual no ganamos nada Ayuda Estimulantes Y carne de mutaracha Que me da radiación Como veis ¿Vale? Me mete 15 PS Pero me mete radiación Vale Esto es No sé qué Ah, vale Sí, esto es de los bosques Le he metido Para las tormentas Chatarra Esto es la mierda avaria Que vamos pillando Módulo No sé de momento qué La munición Datos Sal del refugio Eso es un poco el objetivo Aquí tenemos el mapa Vale Es para hacerlo más grande Más pequeño Perfecto Joder Vale Ahí estoy yo En una esquinita Y la radio Que de momento no hay nada Bueno Pues nos salimos Secuencia cíclica De puerta del refugio Iniciada Apártese Bueno chavales Pues abandonamos el refugio Volveremos a por el pepino de arma Recuerdo que el refugio De hecho este es ridículamente en alto Entonces esto es ridículamente en alto Cambiar nombre de tributo Cambiar aspecto Terminado Salir del proceso Habéis dado cuenta del comentario de que nadie de los que entraba al refugio sabía que se iban a crionizar Y que básicamente los refugios eran un experimento Radio, dice que hay señal En esta emisora no ganamos muchas chapas Así que pues está esta gente que me ayuda a seguir emitiendo Como, por ejemplo, Fallon's Basement La mejor moda para Diamond City Ah, espera, que le podemos dejar el puesto ahí andando Muy bien, pues vamos a dejarlo ahí Aquí vi un botiquín Botella de Coca-Cola Vale, vamos a ir a casa como es obvio Parece que por allí habría un camino Bueno, vamos a detener un poco los detalles Texturas más que aceptables Creo que el mod está haciendo su función Porque luego intentaré ver algún vídeo Sin el mod de los primeros que jugaron A ver que tal lucía Pero bueno, con el mod realmente ya Pinta bastante bien el juego Tened en cuenta que estamos ante un mundo abierto Ese ventilador parecía funcionar Voy a intentar no cargarme de mucha mierda Balas, bien Cenicero no Y eso está jodido Que si no me voy a cargar mucha mierda Porque luego no puedes andar Cuando vas petado Y decía que el mod, bueno, pues Gracias a los mods Nos alegra a la vista bastante la cosa Y también hay que tener en cuenta Que es un mundo abierto Que si quitamos A los bestias de CD Projekt Mundos abiertos Con tanto nivel de detalles Como estamos viendo aquí Y buena calidad gráfica De manera Directa No los encuentras Y bueno, pues ya sabemos que Que con Meteza Con los Fallout Bueno, pues siempre podemos disfrutar de Demo Al igual que con GTA No, pues no veo Voy bien de salud Estas plantitas se pueden coger No sé Si, tendrá mucha utilidad, ¿no? Vale, creo que mi casa Tiene que estar por aquí Porque yo salí Girar a la derecha Y luego Tiro para abajo Efectivamente Creo que este ¡Oh! Quietos No te hagan Encontrarme abejas Esta es mi casa Bien 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 Nos ha aumentado Algo No sé el qué Los impactos Vale No lo estaba leyendo Porque con ese color Vale Descubierto Sanctuary Coche Y juguete Sonajero Vamos a cogerlo Si no Los tiraremos Ya voy Colegas Voy a ver Si me queda Algo en casa Venga Vamos a hablar Con Nuestro amigo No doy crédito Es usted De verdad Dios no puede Está pasando Esto no está pasando Es mí Lo hicieron Esos cabrones Crossworld Aún está aquí Entonces también Podría quedar Más gente Vale El mundo Señor Bueno Aparte de nuestros Geranios Que aún son la envidia De Sancho Origins Me temo Que esto está De lo más aburrido Las cosas serán Mucho más emocionantes Con usted Y la señora De vuelta ¿Dónde está Por cierto? Ah Que fallo Las preguntas son muy largas Y no desplazan Los textos Vale Entraron en el refugio Quizá lo viste Armado Y con ropa extraña Está muerta No puede ser Un sueño Una perseguida Ellos la mataron Ven Ellos Ellos la mataron Señor Esas cosas Que está diciendo Esas Cosas Terribles Creo Que necesita Una distracción Si Una distracción Que calme el ánimo Hace siglos Que no hacemos Nada en familia Damas O quizás Jugará la mímica A Son Le encanta Ese juego Está el muchacho Con usted Son Ha sido secuestrado Pero lo encontraré Recuperaré A mi hijo Es peor De lo que pensaba Sufre de Paranoia Inducida por el hambre Me temo Que son las consecuencias De estar 200 años Sin comer adecuadamente Hostia 200 años ¿Qué? Estás En realidad Un poco más De 210 Señor Una pizca Más o menos Por la rotación De la tierra Y los golpes Al cronómetro Estamos en 2290 Que llega Dos siglos Tarde A cenar Puedo prepararle Un aperitivo Seguro Que se muere De hambre Vale Porque sales en amarillo Y también Habéis fijado Que en la primera pregunta No he hablado Habrá sido un fallo Vale Está un poco raro Que te ocurre La dificultad De persuadir A alguien Se expresa Con un color Amarillo Equivale a fácil Naranja Medio Y roja Se refiere a difícil Ah vale Para persuadir De que me haga la comida Estás Un poco raro ¿Qué te ocurre? Bien Vale Es un poco ayuda Pero bueno Hace horrible Dos siglos Sin nadie Con quien hablar Nadie A quien servir Me pasé Los diez Primeros años Intentando Mantener Encerados Los vuelos Pero el residuo Nuclear No sale Del parque Con nada Por no hablar De la futilidad De quitar el polvo En una casa En ruinas Y el coche ¿Cómo se da Cera Al óxido? ¿Qué es lo que sabes Codsworth? Me temo que no sé nada Señor Cayeron las bombas Y todo el mundo Salió corriendo Creía que usted y su familia Habían muertos Encontré Y el joven son Aparezcan ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre Señor Los molestos perros Y mosquitos Del vecindario Investigo No lo sé Codsworth Yo Sígame Vale Vamos a Fiar Nos de 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 Vale Aquí estaban las avispas Gilipollas Aquí no hay nada Salvo Moscas Espere Mis sensores registran Movimiento en otra casa Sígame Tocha mosca Vaya vela Chapa Las moscas llevan chapa Qué pasada ¿No? ¿Qué es lo que hay aquí? Vale Lo mismo Venga Vamos a hablar La señora Y el Va para afuera Anda Codsworth La señora La señora Y el joven son No están aquí Venga Codsworth Necesito tu ayuda ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad Concord está cerca Pero la gente de allí No es Tan sensata como yo ¿Todavía queda gente viva En Concord? Sí Aunque son un poco bruscos Recuerda el camino Justo al cruzar el puente sur Al salir del vecindario Pasada la gasolinera Red Rocket Yo Me quedaré aquí Defendiendo el hogar Hace bien colega Bueno Vale El puente Está por allí Y Tienes Ah vale Es que ya me van saliendo Las mejoras Coño En seguro Es que � litingen Es que yo No glutín Esto no me Llega vale, ya le voy pillando el tranquillo le vas dando hacia la derecha, te dice cañón corto y me da las opciones que tengo mira estándar más precisión, más valor vale, y con mazón ligero vale, necesito que pegue más que está arriba, que es el daño vale, guay vale, lo bueno es que te va diciendo si tienes o no tienes elementos con lo cual aquí ya no podría mejorar nada volvemos para atrás, cañón corto vale, esto no puedo mejorarlo las empuñaduras si podría me da más precisión cargador estándar no puedo tener uno más grande bueno, no está mal el sistema es un poco raro al inicio pero bueno, te haces pronto con él tallera, ve aquí que hay esto para construir caca como coño salgo de aquí si pone usado quiero pensar que hay si no pondría vacío joder, el arma es que ocupa un cojón es enorme vale, vamos a ver esta casa vale, coño, quiero un vestido de rosa toque va eh, allí hay cosa interesante tú, muere venga, que alguien me explique por qué a la primera no ha muerto mirad así funciona la ey, si ves que se va forzando hay que mover la bueno, lo pillaremos vale, veis que se mete la horquilla giras la horquilla en la posición uy, que bien unidad de sangre y todo giras la horquilla y luego giras que es el dual izquierdo y luego giras el dual derecho que es el destoneador y si ves que empieza como a forzarse pues lo que tienes que hacer es volver a mover la a mover la horquilla vale, importante registrar las casas porque, bueno si no hubiera entrado en esa pues me hubiera quedado sin una bolsa de sangre sin un estimulante comida aquí hay una pistola una caja de puro es muy importante libro de cuentas yo para qué coño quiero el libro de cuentas no me voy a parar mira, ve una caja fuerte esto sí que a ver tengo uh 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 cuidado las horquillas se rompen si fuerzan mucho ahí la tienes y esta va palma ya mismo cojonudo ah mierda puta no se ha abierto mierda era horizontal hacia la izquierda joder vale bueno pues importante tengo que venir aquí señores que bien el mes para la radiación esta casa es importante tiene que haber pasta ahí porque hay un libro de cuentas ah pero se puede hackear el terminal a ver y a lo mejor me da la clave de la vale semejanza bueno me dice que hay una posición correcta en esa letra vale o sea hay una letra que está en una posición correcta con lo cual empieza por R la segunda una C o no que puede ser pues mira puede ser los terminales se bloquean también vale la O entrado bien vale esto son nada con cor a ver esto que es habéis oído a a Billy Holiday esto es Diamond City Radio y yo soy ya sabéis pues yo Travis bueno ahora pondré algo de Cole Porter la canción va pues una mierda se llama Anything Goes pensé que me darían una contraseña la password para la caja fuerte vale es el puente que tengo que cruzar eh he escuchado algo aquí viene esta puta espero que haya merecido la pena pasa que no bueno no ha merecido la pena vale ahí tenemos la gasolinera oh que bien un perrillo vale abramos el Peace Boy vale estoy por aquí y ahí está el objetivo ah vale iba con la anterior vale como me pongo cosas en el acceso directo a ver mira a ver mira Cambiar, inspeccionar, listas extrañas. Joder, no sé cómo con... ...se hace eso. Venga, ya lo buscaré, coño. No os voy a dar a la monserga, además tengo que ir cortando ya. En cuanto inspeccione la gasolinera. Dejo y... ...que ya para ser un inicio está bastante bien. ¡Saluda al perro! ¡Ay, perrito mío! ¡Ven para acá! ¿Quieres venir conmigo, socio? ¿Quieres venir conmigo, socio? ¡Qué pintas tengo ya! Pues venga, venga conmigo si quieres. ¡Vamos a registrar, colega! Bien, el simulante. Canelata, guay. ¿Por qué? ¡Cuánta chicha! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¡Cabroncete! ¡Hostia! Se la ha cargado, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Me vas a hacer ayuda! ¡Vamos! Vale, pensaba que si ponía ahí una botella, pues me saldría algo. Vale, pues tenemos aquí la ciudad. Vamos por aquí, por el camino, ¿no? Y aquí la vamos a dejar, señores. En el siguiente capítulo ya nos entraremos en esta ciudad y investigaremos. Ha sido un placer presentaros un nuevo juego en el canal. Espero que seguidores del Fallout, bueno, pues les guste y visiten los vídeos. Y a los que no habéis jugado nunca, os recomiendo que por lo menos echéis un vistazo. Y aunque se lo vayáis dando para adelante de vez en cuando, pero merece la pena, la verdad. A la gente que le gusta bichear, dar vueltas por ahí, explorar, etc. Combinado con algo de shooter, porque no es un shooter. Bueno, pues seguro que le gusta a tú. ¿Qué pasa? Así que nada, aquí con mi amigo y la gasolinera a un lado. Con la ciudad a otro. Me despido de vosotros. Ha sido un placer, chavales. Adiós. Chau. Adiós.